Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. En su programa, Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el Doctor y Maestro del Texto Sagrado, José Luis E. Prepárate y punte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al Doctor y Maestro del Texto Sagrado, José Luis E. En su programa, Palabra de Iluminación. Quiero hablar acerca de lo que es la mayordomía integral para establecer el reino. Hubo un hombre de arte, el hombre se encargaba de elaborar anillos de oro, plata, donde iban encajes de diamantes, los diamantes encajados y llegó a un escenario donde iban a presentar muchos anillos y una dama se le acercó y le dio la mano. Cuando le da la mano, el hombre se queda mirando el anillo. Y después que miró el anillo por segundos y lo analizó, miró la cara de la dama, el rostro y dijo, disculpe, bienvenida. Su asistente que está a su lado, le dice, le llamó la atención el diamante que tenía el anillo. Y le dijo, no tanto el diamante, sino el engarce. A ver, acá, acá. ¿Sabe usted lo que es un engarce? Es, son, prácticamente son las garras que sostienen el diamante. Ese es el engarce. Y dice, ¿usted se fijó más en el engarce que en el diamante? Y digo, sí. Porque este es un diamante que cuesta como 50 mil dólares, no se baja de 100 mil dólares. Pero no es tanto el valor del diamante. Sino los engarces que tienen que ser confiables para que agarren ese diamante y no se vaya a perder. Eso es lo que Dios quiere que usted sea. Un engarce de confianza. Donde Él pueda colocar los valores del reino. Y que no se vayan a perder. Amén. ¿Sí está acá? Estamos aquí. Yo escribí un libro de la fe. Y de fe a mí, es más lo que tengo que aprender, pero tengo un conocimiento acerca de lo que es la fe. Y escribí un libro. Porque entiendo que nada de lo que Dios quiere hacer a través de mí, lo va a hacer sino camino en el terreno de la fe. La fe y la santidad entre otros son dos grandes llamados que Dios nos hace a nosotros después del llamado a la salvación. Para lograr Dios desarrollar su propósito en nuestra vida, su voluntad en nuestra vida, la fe y la santidad. Por eso me centré en estudiar las dos. Tengo una cátedra de fe, una cátedra de santidad. No es mucho, no es todo lo que está en la Biblia, pero algo sé. Porque es un resquicito sin ecuanón. Cuando digo un resquicito sin ecuanón, no lo estoy hablando en lengua. Un resquicito sin ecuanón es algo que usted no puede pasar por alto. Está aquí, es un principio. La fe. Usted me dirá, Maestro, ¿de qué viene esto de lo que usted va a hablar? Y escuché la voz del Eterno. Escuché la voz de Jesús. Y escuché la voz del Espíritu Eterno. Ellos hablaron conmigo y me dijeron, el que tú tengas fe para que nosotros logremos establecer el reino en la tierra, en la vida de los hombres. El que tú tengas fe para que haya presencia, que emane. Porque a mí, yo no sé cómo a usted le va a caer esto. A mí de nada me sirve el Espíritu Santo que more en mí y si no se puede manifestar de mí. De nada me sirve. Perdóneme, a mí no de nada me sirve. De nada. Siempre he dicho que el Evangelio, sin la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios, es una religión más. Por eso yo no soy evangélico. ¿Usted qué religión procesa? Ninguna. Yo tengo una identidad con Dios, tengo una relación con Dios. Yo predico el Evangelio, pero no soy evangélico. Amén. Se necesita fe para ver la gloria de Dios manifestada. La sequina de Dios. Porque una cosa es hablar de la presencia, de la unipresencia de Dios por el Espíritu, que está en todas partes. Otra cosa es hablar de la presencia corporal de Dios por el Espíritu morando en nosotros. Y otra cosa es hablar de la manifestación de la presencia de Dios que está en nosotros, emanando de nosotros. Que el Espíritu Santo sea una verdad en ti y sea una verdad para los que te rodean. Que el Espíritu Santo fue una verdad en Jesús. En Él, el Espíritu Santo operó, se manifestó a favor de Él. Pero también operaba a favor de los que lo rodeaban. La mujer del flujo tocó el manto y Jesús dijo, poder salió de mí. El Espíritu emanó y sanó a la mujer. Di la palabra y será hecho, decía la palabra y era hecho. No había un lugar donde Jesús no llegara que no resolviera los problemas. Jesús no era un problema para el mundo. Jesús resolvía los problemas del mundo. La iglesia, no todas, pero las hay, se ha convertido en un problema para el mundo. Los hospitales están llenos de evangélicos, enfermos. ¿Dónde está Dios en esto? Los hogares cristianos se divorcian. El mayor índice de divorcio lo hay dentro de la iglesia evangélica. ¡Wow! ¿Dónde está Dios? En el mismo lugar. Dios está lleno, se ha movido. ¿Quién tiene el problema? Usted y yo. Lo tenemos. Usted y yo. Entonces, ¿se necesita qué? Fe. Óigame, la palabra de Dios. Y eso está bueno. Pero ¿sabe algo? Puedes tener toda la fe del mundo. Que traspases las montes a la mar. Puedes tener toda la fe del mundo que muevas todas las montañas. Puedes tener toda la fe del mundo que resucite a todos los muertos. Puedes tener toda la fe del mundo que haga las más grandes cosas en este mundo. Eso está bien, es un principio de reino. Pero aquí no es tanto el que tú confíes en mí. De mayor fuerza es cuanto yo puedo confiar en ti. Eres tú una persona de confianza para Dios. ¿Podrá Dios entregarte los valores del reino en las manos? ¿No lo vas a vender como un plato de lenteja? Este es el problema con la iglesia. Señor, úsame. No me pidas que haga lo que yo quiero hacer. Es que no puedo. ¿Por qué? Porque no tienes capacidad para eso. ¿Por qué no estás preparado? Yo no te llamé para guardarte en una gaveta. Yo te llamé para usarte. ¿Por qué no lo has hecho? Porque tienes un problema grave que no lo has resuelto. El apóstol Pedro escribió algo en relación a lo que vengo tratando. En su segunda carta. Capítulo 1. Verso 3 al 11. Dice así. Como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad. Nos han sido dadas por su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. A causa de la corrupción que hay en el mundo. A causa de las concupiscencias. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra virtud. A la virtud conocimiento. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio. Al dominio propio paciencia. A la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal. Al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan. No os dejarán estar ociosos ni sin frutos. Busque esta palabra del griego pastor. Ociosos y sin frutos. Lo que el apóstol Pedro quiso decir es. Si todas estas virtudes que yo les acabo de hablar. Están en vosotros. Abundan y emmanan de vosotros. Ustedes no serán unos delincuentes dentro de la iglesia. No serán ociosos. Sin fruto. Sin visión. Sin misión. Sin dirección. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas. Tiene la vida muy corta. Es ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual hermanos. Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera. Os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. De nuestro Señor y Salvador de Jesucristo. Oiga. Por favor. El mensaje que Dios me ha dado a mí no es para gente que esté en el terreno del sensacionalismo. Del emocionalismo. Del espectáculo. Del show. Del teatro. No esperes que yo le diga. Dígale que está a su lado. Repita conmigo. Yo no camino en eso. Eso no hace falta para ser un comunicador del reino. Ni siquiera le voy a decir que aplauda. Si un aplauso sale porque a usted le llegó la palabra. Pero yo no estoy mandando aplaudir a la gente. No me interesan los aplausos. No esperes que yo lo pase al frente para profetizar sobre ti. Que te decreto. Que te declaro. Que te profetizo. No. Esta palabra que Dios me ha dado es para gente que aman la palabra. Que quieren aprender. Que quieren ser útiles en el reino. De modo que si usted es una persona que le gusta el sensacionalismo. Usted le va a dormir esta palabra. A usted no le va a cuadrar mucho la forma de predicar al maestro. Ay que no es. No se mueve como los. Mejor me callo. Yo amo esta palabra pastor. Lo que yo soy. Sé y tengo. Se debe a esta palabra. La niña. Mami siéntate por favor. Y préstame mucha atención amor. No te muevas de allí. Ella. Ella. Alguien se puede sentar al lado de ella que hable inglés y le vaya diciéndole por favor. Ella. Vele por lo menos diciendo las. Las cositas que yo digo. Oíste y ya. Está bien. Ok. Mire esto. El principio. De la bendición. Está determinado. De que seamos buenos administradores. De Dios. Entendiendo que la administración no se limita al dinero. La administración se ajusta y abarca todo lo que tenga relación con el hombre. Todo. Lucas. Lucas. Plasmó. Un principio de reino en relación a la. Administración. Que es la palabra oicónomo. Mayordomo. Mire lo que Lucas escribe. Lucas capítulo 12. Verso 42 al 44. Hablando Jesús. Y dijo el Señor. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? El cual su Señor pondrá sobre su casa. Escuche bien. Su casa. Para que a su tiempo le dé su ración. Administración. Bienaventurado aquel siervo. El cual cuando su Señor venga le haya siendo así. ¿Cómo? Como yo le dije que lo hiciera. No te pongas a inventar. Como yo te digo que lo vas a hacer. No te pongas a inventar. En verdad os digo. En verdad os digo. Que le pondrá sobre todo sus. Bienes. ¿Con qué comenzó? Con su casa. Y ahora le va a entregar sus qué. Sus bienes. Esto ha sido un principio. Por 47 años que tengo de haber conocido el Evangelio. Por 36 años de casado. 36, 33 años en el ejercicio del ministerio. Que lo cumplí el 5 de febrero ahora. Y este principio que lo entendí. De ser un majordomo. En algunas áreas que se las voy a presentar. No todas. Pero se las voy a presentar. Por ahí está el manual. Usted le va a quedar el manual. Que lo aprendí. Oigo. Y me ha servido tanto en la vida. ¿Qué es lo que me mantiene? Acá donde estoy ahora presente. Yo estoy acá por este principio de reino. Principio que hasta mi vida la preservó. Porque si no hubiese sido por este principio de administración. Yo estuviese muerto. Si no hubiese sido por este principio de administración. Yo no estuviese en el ministerio. Si no hubiese sido por este principio de administración. Yo no estuviese en un hogar estable. Unos hijos estables. Un hogar funcional. Le digo algo. Óigame esto que le voy a decir. No. Yo no te voy a decir así. Dice el Señor. No, no, no. Solo escucha esto. Yo conozco de gente, hijo. Que no son evangélicos. Y caminaron en otros principios. Y la vida les funcionó. No son hijos de Dios. Y la vida les funcionó. Entiendo que el caminar en otros principios no los va a salvar. Pero les funcionó en otros principios no los va a salvar. Pero les funcionó en la vida. Porque no se necesita ser evangélico para que la vida te funcione conociendo estos principios. Cuanto más conociendo a Dios. Cuanto más siendo hijo de Dios. Caminar en estos principios del reino. Amén. 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 Aquí usted, aquí usted tiene un hombre. Míreme, míreme. un hombre de éxito usted sabe lo que es éxito el éxito no es lo que te dice el mundo bíblicamente el éxito no es vivir una vida ausente de problemas de ataques de incertidumbres de vicisitudes de posibles enfermedades de posibles desajustes financieros eso no es éxito el éxito es cuando depositamos la fe en una palabra que Dios nos dio en un principio de reino y bajo la intervención del Espíritu Santo el Espíritu interviene y solvente a todos esos problemas y pasamos al otro lado eso es éxito donde pasarás por las aguas y no te vas a ahogar pero vas a pasar pasarás por el fuego y no te quemarás pero puedes pasar yo no te predico un evangelio de ofertas Jesús nunca predicó un evangelio de ofertas ni los apóstoles predicaron un evangelio de ofertas no Jesús dijo en el mundo tendrás aflicción ese evangelio no le gusta mucho pero confiar yo he vencido el mundo es decir yo soy un hombre de éxito y quiero que ustedes sean de éxito también cumpliendo con los principios del reino esto no viene esto esto no se da de la noche a la mañana pastora no se da de la noche a la mañana yo le decía a mi hermano estuvieron hoy en ellos aprovecharon el momento de ir a la casa él solo me fue a llevar un té pero aprovechó de quedarse a comer las dos comidas el mangú y la palabra y él se asentó humildemente y le enseñé algunos principios del reino y le dije el cambio que Dios produce en el espíritu porque el hombre es un espíritu tiene un alma y vive en un cuerpo repito el hombre es un espíritu tiene un alma y vive en un cuerpo y el cambio que Dios produjo o produce en el espíritu del hombre renacido es es un suceso es un suceso es instantáneo pero el cambio que Dios produce en el alma es un proceso que se lleva toda la vida un violador no hace mucho violó violó 30 niños no hace mucho violó 2 viene esta iglesia acepta el plan de salvación ¿cuántos saben que es una nueva criatura? amén pero yo no lo dejo solo con los hijos míos porque en el espíritu nació de nuevo pero el alma la tienen cochinada todavía y es ahí donde está el problema del creyente de tener 40 años en la iglesia y es el mismo no progresa está como en una mecedora moviéndose pero no avanza nunca es nunca es ascendido ni promovido por Dios en su reino nunca y Dios quiere ascenderte y promoverte pero no lo puede hacer porque Él sabe que no tiene la capacidad mire administrar es el arte de gobernar dirigir gerencial cuidar la buena administración trae como resultado la economía la economía indica reservar mantener guardar propiamente economizar el no ser un buen administrador ante Dios hace que entremos en la malversación la cual es aborrecida por Dios el montón de creyentes que malversan su vida malversan su tiempo pero usted no tiene una idea el término administrador viene del griego o economía que la mejor traducción en español es mayordomo en primera carta corintios capítulo 4 verso 2 Pablo dice ahora bien cuántas veces cuántas veces hemos leído esto a su nombre gloria pero quién prestó atención a esta verdad que esto esto es mata demonio hermano esta verdad ahora bien se requiere que los administradores los mayordomos los eicónomos se requiere que cada uno sea hallado fiel Pablo le escribe a Tito a su discípulo le dice porque es necesario y la palabra necesario es un requisito sin ecuaron que usted no lo puede pasar por alto que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios wow que haya un nivel de lealtad que sea que en él haya una integridad integral en toda su vida mayordomo es aquel que administra oido 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 es aquel que administra para ministrar están aquí ellos el ministrar tiene que ver con la liturgia con la adoración con la alabanza con la entrega con la devoción con tu vida devocional con tu comunión eso es el ministrar pero a Dios nada de eso le interesa si no has aprendido a ser un administrador primero o sea tener gente acá arriba ministrando sin administrar sin administrar eso está de más cágelo de allí colocar cargos en la gente en la congregación sea cual sea y delegarle responsabilidad a la gente sea la que sea si no son buenos administradores en áreas que te voy a enseñar no sirven tu iglesia está llena de gente que delinquen que son delincuentes que están disfrazados de evangélicos pero no funciona así en Dios las cosas no funcionan así mayordomo es aquel que administra para ministrar es aquel que cuida posesiones que no son de su propiedad recursos que le fueron confiados para cumplir los propósitos de su amo jamás Dios podrá ponerte como mayordomo hasta que en ti se forme el carácter de mayordomía jamás jamás el tener sentido de mayordomía es entender que nada absolutamente nada de lo que poseemos es nuestro y que jamás debemos ni malversar ni apropiarnos de lo que no nos pertenece porque por precio de sangre fuimos comprados por Cristo y todo absolutamente todo lo que era nuestro de nuestra propiedad pasó a ser de quien nos compró esto esto que acabo de decir Pablo lo escribe mira hija ni tu vida es tuya nada búscame búscame algo que tú tengas en tus manos en tu propiedad y que Dios te haya confiado que sea tuyo nada un día Dios le dijo a un pastor que estaba sentado y a su derecha estaba sentado un hombre y Dios le dijo Jesús le dijo la camioneta que tienes en tu caraje en tu casa nueva cero kilómetro se la vas a dar a ese hombre que está a tu derecha y se queda mirando al hombre y le dice señor pero es que yo no lo conozco es que no tienes que conocerlo yo no te pregunté lo conoces yo solo te dije entregale la camioneta a ese hombre pero pero no hay peros tú eres dueño o mayordomo no soy no no yo soy mayordomo de quien era camioneta tuya señor y eso a ti no te importa que yo se la de eso es mayordomía eso no es tu problema es mi camioneta o no yo te la di para que la administraras hace dos días tres días tuvimos un un pequeño percance con una niña que convulsionó de la familia de la familia y la llevaron para el hospital creo que ya le dieron vida artificial no se pero le dieron como porque ya estaba ya se iba y cuando le llegué al hospital que vi a la madre ella me pide la bendición siempre yo no sé que usted tiene pero a mi me da me nace pedirle la bendición de mi emana la paternidad de Dios Dios te bendiga y corrió y cuando me veo me abrazó y me dijo bendición padre Dios te bendiga hija no es que yo pida que la gente me diga papá yo no acepto eso ni que soy papacito ni que soy tu papá mentira no hay padres espirituales el padre espiritual es el Espíritu Santo que fue que nos engendró pero debemos impartirle paternidad a los que la necesitan como Pablo lo hizo con Timoteo y la abracé y lloró me dijo mi niña y le dije en el oído suéltala sácala de tu corazón y entregasela a Dios y vas a ver cómo van a haber cambios en tu vida porque mientras tú no aprendas a sacar a tu hija del corazón y entender que Dios te la entregó para que se la administraras y se la cuidaras pero no es tuya es de Dios y si el diablo viene y te dice te voy a quitar a tu hija dile yo no tengo hija la que tengo es de Dios y el me la entregó para administrarla ve a hablar con el y si se la puede quitar a el tu dinero pastor tu dinero no es tu dinero tú lo sabes hijo porque a la gente le cuesta tanto ofrendar ni es mal dar para el reino porque son dueños del dinero porque tienen un mamón interno en ellos porque están caminando en el terreno de la fila el guria ¿sabe qué es esta palabra? el término que utilizó Pablo fila al guria para hablar amor al dinero fila de amor de filiguria de lujuria amor al dinero hay mucha gente en la iglesia que tienen amor al dinero y que son dueños del dinero y sabe algo yo no creo en el diezmo porque Dios no se merece el diezmo ni el veintesmo ni el treinta y temo ni el cuarenta y temo ni el cincuenta y temo ni el sesenta y temo ni el setenta y temo ni el ochenta y temo ni el noventa y temo Dios se merece el cien temo todo todo el dinero que tú tienes no es tuyo Dios te lo dio para que lo administraras el maestro está en contra del diezmo no estoy más bien a favor porque ahora sabiendo que todo el dinero que tú tienes le pertenece a Dios y que Dios se merece el cien temo tiene que ser tan miserable y está malagradecido para ni siquiera el diez por ciento atraerle a Dios o puede ser chico mira lo que dice Pablo mira lo que dice Pablo o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios que no soy vuestro porque habéis sido comprado por precio glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos en vuestros cuerpos en vuestro espíritu los cuales son de Dios el rey David sin ser redimido estaba del otro lado de la cruz te lo digo mejor para que lo entendáis no era evangélico tuvo sentido de mayordomía que barbaridad y entendió que todas las cosas que él poseía eran del creador y que Dios es la fuente de donde proceden todas las cosas mire lo que lo que David escribió usted lo ha leído muchas veces yo lo leí como usted no tiene ni idea pero hubo una vez haciendo este estudio que el Espíritu Santo me llevó a esto y cuando lo elegí lloraba Xiomara lloraba como niño el llanto me ahogaba al ver lo canalla que he sido siempre lo egoísta al ver como me he hecho señor de las cosas y que no que no conozco ni tenía la menor idea de lo que era un principio de mayordomía y lo voy a leer y usted va a decir wow maestro yo también lo leí pero yo lo leía como un magazine como un periódico cuando el señor me dijo así en este estudio detente y lee porque David tenía lo que tenía el trono el reinado la corona no hay millones de dólares en este mundo que tú puedas comprar el cetro en el que David estaba sentado no lo hay pero no me voy a salir de acá pero quiero aprovechar de algo quiero aprovechar de enseñarles algo pero con todo y el valor del cetro que David tenía que tenía el cetro de él el reinado la corona todo a David no le importó tanto eso sino el espíritu de Dios David no dijo no quites mi reinado no quites el cetro no que me quites la corona no me quites David dijo no quites de mi tu santo espíritu mira lo que dijo David oro él no dijo vengo a ti adiós llega el grano llega el grano ese Dios llega el grano llega el grano la oración que agrada a Dios cuando tú te inclinas la rodilla te sientas en el baño sabe donde oro yo mucho en el agua en el baño las lágrimas se confunden con el agua y hablo con él yo no soy esclavo de la oración Dios me llamó a ser libre Dios no quiera que yo sea que yo no sea ni siquiera esclavo de la oración Dios no quiere que yo me esclavice con 40 días de ayuno el ayuno tiene su lugar la oración tiene su lugar pero que no haga de eso una esclavitud que sea libre para hacerlo mira lo que dice David bendito seas tú oh Jehová Dios de Israel y el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y de Moisés eres el Dios de nuestros padres desde el siglo hasta el siglo tuyo es oh Jehová la magnificencia y el poder tuyo es la gloria y la victoria tuyo es el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas wow tuyo oh Jehová es el reino y tu eres excelso sobre todo las riquezas y la gloria proceden de ti tu dominas sobre todo nadie es como nadie es como tú nadie en tu mano está la fuerza el poder en tu mano el hacer grande y el dar poder ahora pues Dios nuestro nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre porque quien soy yo y quien es mi pueblo para que pudiésemos ofrecerte voluntariamente cosa semejante pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos usted nada le da Dios Ronald Shore en una ocasión le oró a Dios y le dijo Señor hay algo en este mundo que yo que yo pueda entregarte y decirte que algo te di porque tengo un sentido de mayordomía que entiendo que todo lo que tengo es tuyo nada te puedo dar si te doy mi carro o el carro que tengo tú hiciste la materia prima ese carro tú hiciste el hierro hiciste todo si te doy mi casa tú le hiciste los grandes bosques donde sacaron la madera para hacer esta casa quisiera que haya algo en esta vida que pudiera ser mío y que no es tuyo para poder decir que algo te di y escucho la voz de Dios cuando le dijo hay una sola cosa Ronald que siempre será tuya y la respeto y que vendrá siendo mía cuando me la entregas que Señor tu voluntad wow tu voluntad porque tú le entregas la voluntad a quien tú quieras yo te hice con libre albedrío tú decides a quien obedeces la virtud más grande que tuvo mi hijo una de ellas en el Jexamaní fue que entregó su voluntad porque la voluntad de Jesús no era la voluntad del Padre Jesús tenía la voluntad muy propia que no se haga mi voluntad sino la tuya y se dio su voluntad hubo un quebrantamiento una humillación una submisión una sucesión un entrega una voluntad una obediencia nuestro carácter como mayordomo es lo que determina cuál útiles podemos ser en las cosas que nos han sido confiadas y la responsabilidad que asumamos ante los bienes que no se nos entregan un carácter adecuado y bien formado en línea de la responsabilidad está estrictamente relacionado con el ser útil y ser fiel a su Señor este principio lo dejó Jesús plasmado en una de sus parábolas usted la puede buscar en Mateos el capítulo 25 verso 14 al 30 cuando un creyente tiene el carácter ajustado a la responsabilidad conllevándola a la seriedad al respeto a la consideración al esfuerzo a la abstinencia al compromiso a la dedicación a la constancia a la abnegación siempre en su mayordomía será aprobado por Dios y por ende seguirá recibiendo de él sus recursos y sus bienes y medidas sintiéndose Dios orgulloso de su mayordomía escuchando los elogios de su Señor cuando le diga bien buen siervo sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré Señor yo quiero ir a las naciones no puedo usted sabe lo que es un ascenso y lo que es promoción el ascenso tiene que ver con niveles de autoridad y la promoción tiene que ver con la expansión hasta donde Dios te va a llevar y te quiere llevar pero no es un chasqueo de dedo no es un abrir y cerrar de ojos en nuestra Venezuela decimos no es soplar y hacer botella para que el maestro breseño esté aquí ha tenido que pasar ni siquiera tiene una idea los desiertos que ha tenido que pasar ¿sabe cuántos desiertos pasó Israel para llegar a Canaán? siete desiertos siete entonces la gente me ve en Canaán pero no sabe cuántos desiertos he tenido que pasar la gente ve mi gloria pero no conoce mi historia no sabe por dónde he tenido que pasar yo si quisiera un hombre se me acercó y me dijo maestro yo quiero que usted ore a Dios por mí me imponga las manos porque yo quiero ser como usted yo quiero estar allí en el lugar que usted está maestro usted puede orar por mí y dije ¿quieres que le ore a Dios por ti para que tú seas como yo? sí maestro veinte y puse las manos sobre él y digo padre yo te pido que tú pongas en el señor todas las necesidades por las cuales yo pasé todos los momentos difíciles señor por las cuales yo recorrí todas las traiciones los ataques los desaciertos las decepciones y disilusiones que los mismos ministros me dieron en las congregaciones y la gente de mi propia iglesia los ataques que la propia gente en la iglesia me dieron porque el único ejército que se encarga de golpear y de patear a sus soldados heridos es la iglesia dice el señor yo quiero señor que aquellas enfermedades que vinieron sobre mí que fueron terminales y me libraste por fe que casi me muero vengan sobre él le tenía la mano le tenía la mano puesta cuando hizo así señor yo quiero después dice maestro perdón maestro perdón maestro ¿qué? perdón ya ya yo no quiero ser como usted vente a sentar le dije vente a sentar cárcel de la fección solo una persona es testigo de por donde yo he pasado que es mi esposa por eso yo nunca he dicho que atrás de un hombre de un gran hombre hay una gran mujer no yo digo que al lado al lado si esa mujer ella es una mujer de empuje cuando el carro se queda ella empuja el carro no mentira no mujer de empuje fuerte mi esposa dice que se me olvidó hablar de los bonos si de llegar a muchos congresos y por la palabra que estoy ministrando me cortaron el micrófono me apagaron todo y subieron y me sacaron por un brazo dos diáconos de la iglesia y me sacaron con un brazo hacia atrás como que fue un delincuente y me tiraron al estacionamiento y me cayeron a patada en el estacionamiento a golpes porque era un falso maestro de ministros que en vez de darme una ofrenda me dieron fue un bono bono venima me botaron pero hemos aprendido por eso le digo la verdad yo me siento muy honrado por ustedes por el recibimiento que me han dado porque sabe usted no lo sabe lo va a saber yo tengo cinco años sin ministrar sin subir en un púlpito cinco años sin predicar solo por internet no me he detenido he lanzado la palabra esta es mi primera actividad después de cinco años todas las puertas las puertas se cerraron por muchos motivos una fue la pandemia pero la otra es que la gente cuando me vive por internet dice no nos conviene que venga a la iglesia dice muchas verdades cuando este hombre me llamó y lo digo con mucho respeto yo dije métete por internet revisa porque es que yo quiero primero que ve no maestro si yo vengo escuchando lo de hace mucho ya y por eso lo estoy llamando porque mi asombro fue saber que usted estaba aquí en Dallas yo creía que usted estaba en Venezuela yo iba y estaba dispuesto a ir a Venezuela a conocerlo viajar para conocerlo porque Dios me dice que usted es mi mentor que usted es mi maestro y que debo seguir las enseñanzas y lo quiero traer para que usted ministre la congregación y cuando me enteré que usted estaba aquí en Dallas yo dije pero si lo tenemos aquí mismo como dicen los dominicanos pero venga termino con esto mañana vamos a comenzar de hablar el domingo solo me toca hablar porque son siete áreas en las que tú tienes que aprender a ser un administrador siete solo te voy a hablar de una no puedo hablarte de las siete el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor para la comunicación escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor arroba gmail punto com o comunícate al whatsapp más uno siete ocho seis seis cero cuatro tres tres cinco dos te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación bendiciones 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 bendiciones